Vuelvo a buscarte con la serie de ti El único rastro que querías sentir Vuelvo a buscarte la de la pisa bajada Y hoy eres nada porque nadie sigue acá Sin saber que se hay que sentir Nos unimos en la oscura ciudad Y aunque no haya tiempo para todos Volveremos, volveremos a soñar La juventud era una extraña enfermedad Que solamente el tiempo nos puede ocurrir Ves la corriera que te has puudan el su Y hoy eres nada porque no hay que sentir Y hoy eres nada porque no hay que sentir Y hoy eres nada porque no hay que sentir Volveremos, volveremos a soñar Y hoy eres nada porque no hay que sentir Nos unimos en la oscura ciudad Y aunque no haya tiempo para todos Volveremos, volveremos a soñar Y hoy eres nada porque no hay que sentir Y hoy es nada porque no hay que sentir ¡Gracias!